Otro video más, es un video y ni más, déjeme entrar con mi otro intro, vaya Hola bebés, como han estado Un clásico de Play 2 babies, Smackdown vs Raw 2011 2011, Dios mío, que juego tan poderoso Pero bueno, dejemos de tanta guagua, vamos a jugar un Real Rumble babies ¿Por qué? Porque tiene un buen que no juego esta cosa Mi personaje, hoy tengo un personaje, Dios mío, hoy te voy a contar la historia de cómo estuvo este show Tengo un personaje que cree que está Fertigenero Hora de entrada, aleatorio, no, veamos el número 1 porque la podemos rifar, vamos a hacerla Este juego lo tengo desde el 2011, ay pues cuando salió güey, qué pedo Desde el 2011, aquí tiene 5 años este pinche juego conmigo Apenas conseguí que, digamos que, funcionara mi Play 2 de nuevo Y dije yo, verga, todos están con el Smack, con el WWE Tuca 16, Tuca 17, Tuca 18, la madre ¿Sabes qué? Vamos a desemplegar el Play 2 Y vamos a jugar un Real Rumble en el WWE 2011 Ay, perdón Ya empezó, vamos a ver Ya, ya, Justin Roberts O sea, los gráficos en ese tiempo, es para Play 2 y la verdad están muy buenos gráficos Yo siento que este es el mejor juego de peleas, o sea, en ducha libre vaya De Play 2, o si no es el único Ok, ya empezó, no sé si me ataquen por el copia, pero miren nada más esta entrada Puederosísima entrada, eh Oh, este personaje, Dios mío Les voy a contar la historia, amigos Este personaje lo creé en 2011 Era yo un pinche vicio Que güey Todos los días, amigos Todos los días jugaba Smackdown vs Raw 2011 Era de que llegaba de la preparatoria Me acordaba y prendía el pinche Play 2 Y estaba todo el puto día jugando Smackdown Siempre lo quise para Xbox 360 Lo recuerdo muy bien, amigos No se pudo, no sé qué pedo Nunca tuve un juego de WWE para 360 Y me lo he querido comprar, pero cuando me decido comprar uno Ya salió otro nuevo Entonces me quedo, wow O sea, güey, que estamos jugando, ok Pero bueno, miren nada, mirenlo Así lo creé yo en el 2011 Dios mío, me daba nostalgia Y fíjense En el 2011, bueno, yo subo videos desde el 2006, amigos Pero en el 2011 abrí este canal Este canal Y lo abrí con el propósito, dije De crear historias Porque el juego, miren nada más, una leyenda Sean Michaels Abrir canal para crear historias Porque el juego, este juego tenía una novedad Que nosotros tenían Tú eres el escritor, por así decirlo Tienes la opción de hacer un storyboard Historia de tus personajes Entonces, en ese tiempo yo recuerdo que dije ¿Sabes qué? Voy a abrir un canal de YouTube Subo, porque estaba de moda este juego Subo unas historias Tenía chingo de ideas Yo me acuerdo, las llevaba a cabo No grababa, pero las llevaba a cabo Y me entretenía un chingo maldad O sea, pónganle que niño chiquito jugando Lego, wey Así de simple, así de sencillo Y ahorita que ya, pues Ya agarré el pedo Se me hace que, wey Lleva esas historias al canal Digo, no pierdo nada Al fin de cuentas Pues subo contenido Y me divierto jugando de nuevo Tiene un chingo de años que no juego Chingo maldad de años que no juego Y lo puse en difícil Porque si antes jugaba en difícil o en leyenda Ahorita le voy a poder también Así que si me da una chinga Shawn Michaels Es porque ya valió Mouser Mira nada más Qué hermoso esa pinche playera cuando estaba de moda Estos eran los buenos tiempos de AW Cuando estaban los poderosos Cuando era chingón verla Ahorita hay puro vato Bueno, o sea Sí son leyendas Son muy buenos en el campo independiente Por así decirlo Pero wey No, 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 no Esto del 2011 para atrás Era lo best of the world Vamos a darle best Deja a ver si me acuerdo de los controles Puedes llegar a ser el mejor trabajando duro O puedes tener suerte de haciéndolo Y nacer siéndolo Como yo Jack Swagger Cuando ganó el Money in the Bank En WrestleMania 26 Sí me acuerdo de ese momento Wey Qué épico es Aquí está mi infancia Aquí está mi fucking Fucking infancia Ay cabrón Creo que se dejó de ir Ay cabrón Qué pedo, qué pedo Ok, ok Ok, tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Ay Ok, ok Déjenme ver Ya estamos Ya está luchando Sí, sí Avísenme Hijo de la chinga Ok, esto va a estar muy perro Amigo Ahí viene otro cabrón Ahí viene Eh, cálmate Pinche viejito Ol puto No, así me acuerdo Más o menos Cómo jugar Ah, cabrón Olé cabrón Hijo de su pinche madre ¿Quién viene? Ah Así no le fascina Corre, corre, corre Juego de su pinche madre No, es tan difícil Es que mi mono tiene Qué pedo Ay, no quité las Las ayudas Ok, qué tengo que hacer aquí Qué tengo que hacer Cuadrado Qué pedo Si presioné cuadrado No mames X X ¿Qué? ¿Ya? ¿What? Es, es neta Es neta Voy a hacer número 4 Güey, me tumbaron en corto Qué, qué pedo ¿Quién soy? David Hartsmith Güey Un güey más pedorro No me puede haber tocado Es neta O sea, no mami No Mi mono no duró nada Es que es un principiante Vamos a jugar al modo A ver, yo te ayudo Yo te ayudo, Shawn Michaels Eliminación de sí, hombre Sí, sí, sí A ver, a ver Circo, circo, circo Venga, venga X, 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 X Vamos a darle David Hartsmith Empuja Se va el Shawn Michaels Muy bien Se va Órale, puto Pumbaste al ferquión, eh Pinche Michaels Te mamastes Te mamastes Llegó Morrison Now listen Ole, puto Güey, güey ¿Quién ganaría este Royal Rumble? Eso es lo que me gustaba a mí Suponer Ay, cabrón Te mamaste Ese es el golpe bajo Era Uy Hijo de Nada, cabrón Ya está Ruco Ya está Ruco Vámonos Venga, venga, venga Ahora Morrison Morrison se ve muy salsa Está en la triple A Creo Morrison Y se me mamó Yo no quiero ser David Hartsmith McIntyre Ah, McIntyre era bueno McIntyre era bueno Gente, para estos gráficos Neta SmackDown era la mamada Play 2 era la mamada Esos gráficos, eh Ustedes No, no, no La neta Si era la mamada Lo que no me está gustando Ahorita es que estoy jugando En pantalla completa O sea, si En pantalla Estoy en pantalla plana Y se ve así como que Un cuadrito Como si fuera video de Instagram Y pues no No se puede Así no se puede Vámonos Pinche Morrison Saqué a uno Ole, pinche McIntyre Hijo de su pinche madre Mark Henry Ole, pinche McIntyre Si gana David Hartsmith Es una mamada, eh Uy Se me hace que si vamos a jugar Un buen SmackDown, amigos Se me hace que vamos a pasar Los Road to WrestleMania Y todo ese pedo En difícil, güey Si podemos Si podemos Fácil Ole, 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 har Saquen a McIntyre Saquen a McIntyre Bien, bien, bien Yo te ayudo Yo te ayudo Yo te ayudo Venga, venga, venga Círculo, círculo Círculo, círculo X, 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 X Círculo, círculo Círculo, círculo Círculo, círculo Triángulo, triángulo, triángulo Vámonos Fuga Órale, pinche Margenry Tú también Ah, cabrón Casi lo tumbo ¿Quién viene? Randy Orton, güey Le quito la música, amigos Porque, pues Tiene copyright Y, pues No se puede Vientas Jard, ventas Jard Calienta, calienta Para hacer un finish ahorita Viene muy chingón Orton, güey Ah, cabrón Eh, cámese, cámese Círculo, pinche chocón Ah, la madre Y, ya valió madre Cuando te agarre el gordo Es porque ya valió madre Hijo de su pinche madre Ah, pensé que me iba a tumbar, güey Fácil me pudo haber tumbado ahí, eh Fácil Pero no No quiso Una pinche Orton Ah, se mamó El Orton, güey Big show, güey Ay Recupérate Jard Recupérate Jard Le quité la música, amigos Vámonos a quitar Se la bajé al mínimo ¿Por qué? Porque el copyright Está cabrón El copyright Nomás no se abastece Dijo su pinche madre A ver si pinche Orton Contra Orton Me voy a ir, güey Quiero chingarme a Orton, güey También, pinche Henry Orle, cabrón Vamos bien, amigos Vamos bien, vamos bien Si pasa este pinche Royal Rumble Si lo gano Bueno, obviamente voy a ganar, güey Pero O quién sabe A lo mejor no gano ¿Qué tal si me sacan Y ya no puedo Un de pinche También tú, show Ah, cabrón Vamos a sacarlo A ver, tengo que presionar un botón, ¿no? Cuadrado ¿Pero por qué, güey? ¿Por qué no me dejan? ¡Ah, la vea! Se pasó de lanza Ya salió McIntyre ¿Te imaginas que te aplasten así, güey? Pinche Mark Henry, güey La WSM Significa World Strongest Man O sea, el hombre más fuerte del mundo Digo, si no sabían Ahora ya se lo saben ¡Párate, cabrón! No se para, Hardway Está bien lastimado No mames Está bien jodido Ahí está, ya se paró Vámonos contra Show, güey ¡Ah! Mirá, ¿qué estás haciendo, carnal? ¿Qué estás haciendo? ¡Ah, hombre! Hijo de tu pinche madre Párate, párate, párate ¿Qué pedo con Orton, güey? Nada más estás jugando conmigo ¡No, no, bebé! ¡No! ¡No! Y nada me está dando vueltas ¡Y! Ya valió madre, güey Dime que sacó a Show Sí, lo sacó, güey ¡No mames! Henry anda poderoso, eh Anda muy poderoso, Henry Ya, acaben con mi sufrimiento, hombre Hasta el pinche que dice Me va a mandar a la chingadera ¡Ole, puto! ¿Qué dijiste? Ya chingué ¡No, hombre! ¡Vámonos! Che, vatito ¡Ah! Me caí, güey ¡Qué puñetas! ¿Quién viene? Matt Hardy ¡Uh! Matt Hardy El pinche La va bien marrano el vato, eh ¡Ole, puto! Te voy a sacar al ching... ¡Ah! ¡Se mamó, güey! ¡Sácalo, tú! ¡No mames! ¡No mames! ¡Lo sacó! ¡Lo sacó! ¡Lo sacó! ¡Lo sacó, güey! ¡Sacó a Christian! ¿Qué pedo? A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver ¡No mames! Me salió que se desconectó el control, pero no mames Güey, 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 güey ¡X, X, X, X! ¡Wey, a ver, a ver, sea! ¡No mames! Ok, ok, tranquilo, Ferquero Yo sé que tú puedes, güey Ya duró el David Hart, güey Ya duró Ya duró el vato, ya duró Sí podemos, sí podemos Recupérate, Hart, recuperate, Hart ¡Hijo, pinche Hardy, pinche Hardy! ¡Suéltame! ¡Hijo de su pinche madre! ¿Quién viene? ¡Artrude, eh! Anda muy salsa, pinche Artrude ¡Hijo! ¡No, hombre! ¡Están dando una chinga, gente! A David Hart, es mi idea Que soy yo Una chinga horrible Pero ¿saben qué? Me alegra que hayan conocido a mi personaje Le vamos a dar mucho seguimiento A mi personaje Demasiado seguimiento ¡Quítate! ¡Quítate, cabrón! ¡Órale! ¡Tu pinche madre! Ya, vamos a sacar a Horton, güey Horton es la amenaza Bueno, también Henry ¡Oh, qué hermoso, güey! Se la mamó el Hart, güey ¡Órale, puto! Oye, estoy al 100 con estos cabrones, eh ¡Órale, cabrón! Ya, ya, tienes que salir Porque Henry tiene un pinche finisher, güey Hay que... Eliminación bajo las cuerdas Ok, me vale madre ¡Uf! ¡Hijo de su! ¡Uf! ¡Hijo de su! ¡Uf! ¡Hijo de su! ¡Uf! ¡Uno! ¡Y no! Tarde, tarde, tarde ¡Ni pedo! ¡Órale, pinche Henry! Oye, me estoy chingando al Henry Con madre ¡Hijo de su pinche madre! ¡Vámonos! Ya, güey, ya ¡Y! ¡Y Swagger me va a sacar, güey! ¡No, ni madres, pinche Swagger! ¡Órale, cabrón! ¡Ya, güey! Ahora sí anda al mil, Hardwee ¡Hardsmith anda al mil, ahora sí! Lástima que lo corrieron al puto ¡Agáchate, puto! ¡Ahí quédate, pinche Swagger! ¡Ahí quédate, cabrón! ¡Hijo de su pinche madre! ¡A ver! ¡A ver! ¿Qué andan peleando? Vamos a sacar al pinche Hardy, güey Y al Morton también lo chingamos ¡Venga, che! ¡Venga, che! ¡Venga! ¡Ole, putos! ¡Vamos a los dos! ¡Eh! Hard ya agarró pedo, eh Hard ya agarró pedo Bueno, ya hay que sacar a un cabrón Porque no está entrando nadie ¡Uy! Ya, hay que sacar uno Ya, pónganse pilas ¡Ay, cabrón! ¡Párate, párate! ¡Vamos a sacar a Artur, Artur, Artur! ¡Vámonos! ¡Vámonos, pinche Artur! ¡Vámonos, chingueto! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Nunca dura ese en rollo el rombo! ¡Vámonos! ¡Bien! ¡Vámonos, pinche Swagger! ¡Tú también! ¿Qué es otro? Otro pinche Swagger Te damos, te damos de qué hablar Te damos de qué hablar ¿Qué, qué pedo, qué pedo? Puta madre ¡Uy! Se cayó, se cayó, se cayó, se cayó ¡Párate, párate, párate! ¡Ole, cabrón! ¡Ven, Harry! ¡Bien! ¡Aquí te ca... ¡Ah! ¡Se mamó! ¡Tiene Finisher! ¡Aguas, aguas! ¿El Orton, güey, también ya? ¡Uy! ¡Tengo Finisher, güey! ¡Ole, cabrón! ¡Y! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ay, cabrón! ¡Uy! ¡No mames, no mames! ¡Párate, no mames! ¡No tengo Finisher, güey! ¡No puedo despreciar! ¡No tengo Finisher! ¡Párate, párate! ¡Tengo un remate! ¡Tengo un remate! ¡Párate, párate, párate! ¡No mames, no mames! ¡Ni modo, Swagger! ¡Tenía que sacarte! ¡Ole, cabrón! ¡Bien, güey! ¡Sacamos a Swagger! ¡Ahora toca a Hardy! ¡Ah! ¡Se mamó el pinche Hardy! ¡Toda trae en el... ¡Toma tu culpa, pinche Orton! ¡A ver, ven pa' acá! ¡Ven pa' acá, cabrón! ¡Venga, che! ¡Venga, che! ¡Venga, che! ¡Venga, che! ¡Y no aguantó el pinche... ¡Cómo chingados no, pinche Panzón! ¡Cómo chingados no! ¡Uy, no! ¡Está cabrón! ¡A Orton, Orton, Orton! ¡Vámonos, vámonos, Orton! ¡Ya, Orton! ¡Es una pinche amenaza con madre, güey! ¡Sácalo, sácalo, sácalo! ¡Fuga, fuga! ¡Eso, cabrón! ¡Perfecto! ¡Ole, putos! ¡A los dos! ¡A ti también! ¡A ti también, pinche Hardy! ¡Venga, venga! ¡Ayúdeme, ayúdeme! ¡Tengo que sacar al pinche Hardy! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Friqueo, venga, frequeo! ¡Y eso que está en difícil, amigos! ¡Está en difícil esta chingadera! ¡Y! ¡Te mamaste, Hardy! ¡No seas mamón! ¡Eta vez, puto! ¡Ahí viene misterio, güey! ¡Qué vienes a hacer aquí, misterio! ¡No mames! ¡Ay, hijo de...! ¡Y! ¡Lo esquivó! ¡Ole, car... ¡Ah! ¡Lo esquivó, güey! ¡Me mandó la chingada! ¡Venga, venga, venga! ¡Sí se puede, sí se puede! ¡No, me Hardy! ¿Qué estás haciendo, carnal? ¡Uhú! ¡No me tumbes, no me tumbes! ¡Ya duré, güey! ¡Ya duré un chingo, eh! ¡Duré un buen! ¡Venga, venga, venga! ¡Sí podemos! ¡Dale una chinga, Hardy! ¡Eso, cabrón! ¡Y eso, cabrón! ¡Eh, eh, eh! ¡No te pongas tan pilas, Hardy! ¡Tengo que sacar a Hardy! ¡No voy a estar contento hasta que no saque el pinche Matt! ¡Ah! ¡Mamón! ¡Mamón, mamón, mamón, eh! ¡Se pasó de lanza el fucking Hardy! ¡Ven pa' acá, chaparro! ¡Archer! ¿Quién era Archer, güey? ¡Archer sí me acuerdo de Archer, eh! ¡Trabajo en equipo como Diosito manda! ¡Vámonle, cabrón! ¡Vámonle, cabrón! ¡Vámonle, cabrón! ¡Hay que ayudar a Batista, güey! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Quíse, quíse, 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 quíse! ¡Venga, bebé, venga, bebé! ¡Y, vámonos! ¡Perfecto! ¡Sigues tú, Batista! ¡No es cierto, no 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 es cierto! ¡Wey, wey, 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 wey! ¡No mames, no mames, no mames! ¡Eso, pinche Matt! ¡Oh, oh! ¡Y! ¡Ah, no mames! ¿Quién contra Batista, güey? ¡Lo chinguen! ¡Archer, güey! ¿Cómo es ese vato? No duro nada ¡Vale, cabrón! ¡Ya, salte! ¡Qué pedo, güey! ¡Se me está conectando el control! ¡Vámonos! ¡X, X, X, X! ¡Cuadrado, cuadrado, cuadrado! ¡Circule, circule, circule! ¡Venga, venga, venga! ¡Vámonos! ¡Eso, cabrón! ¡Se queda a Hardy al fin! ¡Bien! ¡Celebra, celebra! ¡Eso, cabrón! ¡Un pinche Batista! ¡Tú también, puto! ¡Ahora sigues tú, Archer! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Entre menos, mejor! ¡Venga, venga, venga! ¡Ayúdanos, pinche Batista! ¡No seas mamón! ¡No nos ayuda el culo, güey! ¡No nos ayuda! ¡Vámonos! ¡Hijo, aquí está chido!